Hace luego de una temporada sin poder jugar con los Tigres Aragua, participaste en la 2009-10. ¿Cómo te sientes en tu primer día de práctica? Bueno, me siento bastante contento con los ánimos sobre encima de mí. Y bueno, con respecto a que el año pasado no jugué, fue por la molestia que venía teniendo en el codo. Ya este mismo año comencé con la misma molestia, jugué Spring Training de DH, bancho al agregado. Así lo hice el primer mes en la clase A media. Gracias a Dios me fue excelente en ese primer mes. Después decidieron hacer una cirugía en mi codo, de ahí hicieron la cirugía. Después tuve los dos meses de rehabilitación y después de los dos meses de rehabilitación me ascendieron a la clase A fuerte, que terminé bastante bien, gracias a Dios. En tu primer día de práctica hablaste con el manager Rudy Bailey. ¿Cuáles van a ser los planes para jugar al dobarse con el equipo en esta temporada? Sí, tuvimos una conversación ahorita ante el entrenamiento, que bueno, ya vengo una semana sin ver piches, sin coger piches, sin tener turno. Y bueno, decidió que entrenara hoy aquí, mañana fuera a jugar a la paralela, me incorporara el domingo aquí a los entrenamientos. Depende de cómo llegue el lunes y los reportes que pasen de la paralela, va a tomar la decisión el domingo o si no jugaré una semana en la paralela y después estaré en el equipo de ganar si Dios quiere. Eres uno de los prospectos más cotizados por la organización de los mellichos de Minnesota. ¿Ellos tienen alguna recomendación? ¿Te recomendaron algo para trabajar en el bateo, la defensa de este año aquí en Venezuela? Sí, bueno, gracias a Dios, eso se viene accediendo gracias al trabajo que vengo haciendo diariamente. Y sí, tengo un pequeño plan de entrenamiento ahorita cuando esté libre en enero. Ese mes será de como trabajar un poco en mi cuerpo y pues llegar para llegar a redes de sprintren y dar lo mejor de mí. ¿Cuál crees que es una fortaleza del equipo de esta temporada? Ya una vez en tu primer día de práctica, ¿qué pudiste observar en el ambiente del equipo? El ambiente está bastante grande, los muchachos están bastante motivados y eso es lo bueno, sí. Y cuando esté el ánimo, el ánimo siempre, siempre hay que tener el ánimo para poder hacer las cosas bien. El año pasado Tigres llegó hasta un séptimo juego de la final, lamentablemente no se pudo obtener el campeonato. ¿De clasificar los Tigres al Ron Robbins contarán con la presencia de Osvaldo Garza para esta temporada? Exactamente, sí, así mismo como lo está diciendo, ellos contarán desde el primer... Bueno, yo hoy mismo llegué y si es posible van a contar conmigo desde hoy hasta el último día y seguro que este año va a ser súper mejor que el año que viene para darle un buen béisbol a la fanaticada. Ya para finalizar, un mensaje a la fanaticada que día a día viene a apoyar a los Tigres de Aragua aquí en los semáforos combinares y en los demás estadios del país. Bueno, nada, un saludo a todas esas fanaticadas que sigan apoyando a los Tigres de Aragua que aquí estamos nosotros para darle lo mejor de nosotros para que tengan... porque se ven un buen juego de béisbol. Gracias. Gracias.